Punto 4 TV informa Carnitas, desde la tercera cuerda festejó a los niños con una función de lucha libre. En la lucha estelar, Huracán Ramírez Jr., acompañado de Comodín y Yunca, vencieron a los cadáveres y Kiss. Los asistentes pudieron disfrutar de tres luchas más, además de show de payasos, así como de exhibición de karate y zumba. Los niños recibieron regalos y dulces. Sí, bueno, ahorita se nos da la oportunidad de regresar hoy festejando el Día del Niño y, bueno, este día tan especial que lo trae posible las carnitas desde la tercera cuerda. ¿Qué significan los niños para ti? Pues el futuro, ¿no? De México, el futuro de todo, porque los niños son la base de todo. Digo, nuestro trabajo son nuestros principales fanáticos y, pues, tenemos que atenderlos. Un saludo a toda la gente de Punto 4, de parte de tu amigo Huracán Ramírez Jr. Este fin de semana se realizará en Villahermoso una función de box para seguir festejando el Día del Niño. Se trata de peleas profesionales y amateur, con jóvenes tabasqueños que buscan sobresalir en este deporte. La cita es este sábado 5 de mayo a las 6 de la tarde en el gimnasio Sammy Ventura, ubicado en la calle Ramón Mendoza, esquina Paseo de las Flores, en la colonia Tierra Colorada. Entonces, pues, es una función muy nutrida. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de nueve peleas. Va a participar Comalcalco, va a participar el gimnasio de Gaviotas. Esperamos tener algunos detallitos para los niños que se pudieron recuperar o recaudar, más bien, o recopilar de la gente que nos está apoyando. Comalcalco, va a participar Comalcalco. 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 ¡Gracias!